¿Qué es el cine contemporáneo internacional? ¿Qué es el cine contemporáneo internacional? Es como su ventaja. Lo que busca hacer Ignacio Agüero es hacer como un retrato de su localidad, de donde él creció. Y tiene de entrada una estructura poco convencional. La película, por ejemplo, para que se den una idea, empieza con una entrevista larga, con una persona que no sabemos quién es, y que nomás nos está hablando de cosas como muy locales, ¿no? Como del señor que vivía en tal casa, qué ha ocurrido con tal persona, y nombres que no ubicamos, ¿no? Después vemos como tomas, sin explicación, de la zona. Que en el momento como que no podríamos saber qué zona es, pero bueno, también vemos una montaña y deducimos que es el provincia del que habla el título, ¿no? Y en este collage que se está haciendo estilo Goddard, estilo Goddard con Adiós al Lenguaje, con El Libro de las Imágenes, estilo Siga Vertov con El Hombre de la Cámara de Cine, en este collage cinematográfico, de repente se mete el propio agüero como planteando qué quiere grabar él en su documental. Por ejemplo, se escriben unas cartas, y en las cartas él dice, mañana quiero grabar El Zapatero, ¿no? Y esas cartas nunca sabemos a quién se las envía, pero un comentario que él hace durante la película es que no le están respondiendo la mensajería. Entonces yo deducí que a quien le está escribiendo es a nosotros, al espectador. Pero bueno, entonces, de repente escribe que quiere grabar El Zapatero y nos damos cuenta que El Zapatero es el entrevistado de la primera escena, ¿no? Y a lo largo del documental él sigue haciendo tomas de su localidad y El Zapatero de repente camina, ¿no? Camina en el fondo, es como parte de la escena. Entonces, eso es algo muy bonito del documental que dentro de su estructura, dentro de su experimentación, nos hace sentir como parte de la localidad, entendemos un contexto que no es nuestro. Y aparte creo que es un estilo de cine que, aunque sencillo, pues justamente demuestra una de las cualidades del Fikunam, que el cine no tiene que ser grabado con grandes cámaras, con la definición 4K, 8K, con los colores más preciosos, sino justamente tiene que ver con los... El cine más puro viene de sus elementos, como lo que es la estructura que provee la edición de una cámara que graba, ¿no? Y de una estructura mental que se quiere plantear dentro del montaje. Por lo mismo, yo creo que es un documental logrado, es una experiencia que, si le estás prestando atención, que si no le prestas atención, no digo que seas un mal espectador, es una película difícil, o sea, no lo voy a negar, pero yo creo que quien le presta atención, pues justamente va a sentir como esta calidez del documental. Es por eso que a Yo Nunca Subí a la Provincia le daría un 8 de 10. Luego, vi otro documental de Argentina, dirigido por Jonathan Perel, del 2020, de este año, que se llama Responsabilidad Empresarial. Ahora, este es otro documental que también entra en la rama experimental, pero muy distinto. Cuando hablemos de documentales experimentales, no estamos hablando de lo mismo, claramente. Y pues este tiene una constitución muy similar a otras películas que he visto en Ficunan, pero creo que explicándoles este documental, pues ya les estaré explicando cómo es esta rama de la que estoy hablando. Bueno, el documental empieza muy textual, de hecho, no, no empieza. Todo el documental es textual. Empieza con un hombre leyendo como un instructivo, que se llama Responsabilidad Empresarial, y se nos dice que el libro es libre de distribución, que no tiene derechos de autor, y que tú lo puedes distribuir de cualquier medio, por texto, por internet, por película, como sea. Resulta que el libro contiene datos cuantitativos de crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la directadura argentina, lo que parece ser el proceso de reorganización nacional. Espero no estarme equivocando. Pero en este proceso, que fue como muy turbio en el país, justamente parece que las empresas donde varios obreros trabajaban, pues facilitaron secuestros, torturas, homicidios hacia miles de personas. Entonces, lo que hace este cineasta es que desde su coche, porque todos los encuadres se ve que se está grabando desde una ventana, desde su coche él se estaciona afuera de la empresa y la graba. Entonces, graba esta empresa por minutos, entre 5 o 10 minutos más o menos, y se pone a leer el texto, ¿no? Como de, en esta fábrica murieron tantas gentes, los jefes facilitaron el secuestro de tantos y tal, 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 ¿no? En ese sentido, pues es muy impactante descubrir esas cifras, es muy impactante descubrir lo que hacen ciertas compañías. Por ejemplo, Ford, que Ford aparece, pues facilitó camionetas para el secuestro y el traslado de personas secuestradas, de prisioneros. Pero, pues justamente el documental se queda en la toma fija, desde afuera. O sea, es un extremo contemplativo. Y eso tiene ciertas cuestiones que creo que vale la pena analizar o incluso filosofar al respecto, ¿no? Porque de entrada creo que el documental medita, y este tipo de cine, porque no es el primero que hace esto, este tipo de cine medita un poco el qué tan necesario el cine tiene que estar como informándote visualmente para que tú te introduzcas dentro de un tema. Porque lo más común en un documental es que, pues, haya un montaje, ¿no? Que se nos muestra la vida del entrevistado, este tipo haciendo distintas cosas, fotos de su vida. Digo, no necesariamente así, pero creo que te puedes imaginar un documental convencional, ¿no? Y, pues, lo que hace esta rama del documental contemplativo es que en vez de mostrarte, 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 solo te muestra algo y tú tienes que estar prestando atención al audio. Pero a diferencia de yo nunca subí a la provincia, donde yo les digo que, pues, a mí se me hizo fácil muy introducirme en ese contexto, en ese calor que nos quería introducir Ignacio Agüero, en esta película se me hacía muy fácil perderme. Se me hacía muy fácil de repente dejar de escuchar y ponerme a pensar en otras cosas. Porque es muy textual. O sea, es casi como si lo estuvieras leyendo. Y, bueno, o sea, el acento que tiene la persona que te está leyendo el texto no es un acento tan fácil, no se me hizo un acento fácil. Entonces, las películas en Ficuname están subtituladas en inglés. Se me hacía más fácil leer los subtítulos en inglés que escuchar al locutor muchas veces. Eso es un poco la parte textual. Pero ahora creo que la mayor reflexión que me deja este documental es un libro que estoy leyendo, que se los muestro. Retórica y representación en el cine de no ficción de Carl R. Platinga. Pues él en este libro, pues primero se cuestiona qué es el cine de no ficción y se cuestiona qué es el documental, ¿no? Y hay muchas controversias. De hecho, son varias páginas donde él como que define distintas posturas que ha habido de qué es un documental. Una de las mayores controversias que hay sobre qué es un documental y qué no es el hecho de que hay algunos autores que dicen que el documental tiene que ser objetivo. Lo cual el propio Platinga habla de que el documental no puede ser objetivo, es imposible. Y ninguna película lo puede ser, ni ficción, ni documental. Y esta película, ahora sí que responsabilidad empresarial, demuestra esa frase, demuestra esa idea, ya que con Toic es una película que solo te muestra fábricas desde afuera. Es una película subjetiva, es una película que te quiere dar una opinión y te quiere dar cierta presentación de lo que te está mostrando. Y que en este caso es una perversión por parte de las fábricas. Casi casi que te hace ver como un monstruo el capitalismo. Lo cual sí es cierto, pero el director grababa, bueno, el cineasta grababa estas fábricas en atardeceres, en atardeceres oscuros, rojizos. Lo cual le da cierta belleza al paisaje, pero también le da cierta soledad, le da como cierta desolación al paisaje. Y eso interviene en cómo uno ve las fábricas y las empresas que te está hablando el locutor. Sería muy distinto si las fábricas se grabaran durante el día, con el día soleado, con un cielo azul. No se vería tan tétrico como te lo muestra él. Entonces, con Toic, esto es un documental de tomas fijas y que solo te está dejando ver algo durante minutos, que no tiene un montaje y que no tiene necesariamente la opinión. Este documental es meramente datos cuantitativos. No hay ninguna opinión. El cineasta nunca te dice esto fue un crimen horrible. No, nunca dice eso. Ya te sugiere cierta subjetividad. Entonces, eso creo que es una reflexión que se puede sacar de este tipo de cine de contemplación extrema. Pero, si no te franco, a mi parecer creo que es un cine fácil de hacer y no siempre lo fácil es flojo, pero en este caso no hay mayor búsqueda que la de la propia idea de decirte que este es un documental de tomas fijas. Por lo cual, yo le doy una calificación de 6 de 10. Y, bueno, ya la última película de las que les voy a hablar y que creo que me va a servir bastante bien para cerrar un poco estas ideas que estoy planteando con los otros dos documentales que acabo de hablar, vi otro documental, pero de quien prácticamente sería la madre de este tipo de cine poético, documental, contemplativo, que es Chantal Ackerman, la cineasta de la que se está haciendo una retrospectiva en Ficunam. Es una cineasta que está en la lista de mejores cineastas mujeres en la historia del cine. Casi casi que está después de Añez Varda. Y es una mujer que tuvo mucha obra. Su cine se caracteriza por ser contemplativo y cotidiano. Yo no he podido ver sus películas, justamente Ficunam por eso me puse muy feliz cuando le iban a hacer una retrospectiva. Pues va a ser mi oportunidad para ver su cine. Y se ve que es un cine como muy lento, muy pausado. He visto cachos de sus películas y sí, son películas donde vemos durante minutos a un personaje pelando papas, por ejemplo, que eso ocurre en Jan Dillman. Pero la película que vi es Sur, que es una película de 1999. Chantal Ackerman es una cineasta belga, pero que estudió cine en Estados Unidos y pues en Estados Unidos hizo obra. En Sur, pues justamente explora lo que sería el sur de los Estados Unidos, particularmente el pueblo de Jasper en Texas. Ahora, ella justamente, muy parecido a Agüero, hace una exploración que no es convencional. O sea, se no hace una exploración donde te muestre un paisaje y hay un narrador diciéndote el pueblo de Jasper tiene tantos habitantes y algo así. No, para nada. El documental se aleja de eso y se apega más a lo que es el documental poético que yo vengo planteando con los otros dos anteriores. De repente hay veces que hay tomas largas donde la cámara se pone en un coche, el coche se mueve y solo vemos un movimiento lateral de un paisaje por minutos. Pero justamente el cómo está editado este documental hace una especie de poesía sobre lo que es el pueblo, ¿no? Te da una presentación visual de este pueblo. Pero el documental no se queda ahí. También te muestra a sus habitantes en actividades como tocar la guitarra, como yendo a la iglesia y se detiene en la parte de crímenes de racismo. Que pues es ahí donde como que el documental ya se pone dramáticamente interesante, ¿no? Se explora un caso de un joven negro al que tres personas golpean de manera horrible y lo amarran en un coche y lo arrastran en el poblado y esos tres jóvenes quedan impunes prácticamente. Ese no se explora de manera, insisto, convencional, sino de repente hay alguien hablándote a la cámara sobre eso. Vemos la misa donde lo están velando. Pero todo de manera, podría decir, un poco objetiva. Ahora, ya sé que es una contradicción con lo que estoy hablando, pero por medio de que no hay un locutor, por ejemplo, en el documental de Aristegui, si ven mi video anterior, en Silencio Radio, hay un locutor y el locutor te está dando una postura al respecto. En este caso, en el documental de Sur, no hay un locutor, no te está dando una postura al respecto. Entonces, tú estás viendo las cosas tal cual son. Con cierto ángulo de cámara, indudablemente, pero se hace... No hay alguien guiándote por el documental más que el propio editor, que es Claire Arteton, que editó casi todas las películas de Chantal Ackerman. Algo también muy interesante es que la película está grabada muy parecida a la de Agüero, por eso digo que esa película es la madre, es la verdadera influencia a varios documentales de este estilo, incluyendo al de responsabilidad empresarial. La película está grabada con cámara digital, con cámara de video, que no es profesional. Entonces, tampoco es una película nítida. Es una película que se sentiría casi como casera, pero justamente por cómo está estructurada, cae en el ensayo poético. Y creo que Chantal Ackerman es alguien que estuvo trabajando mucho en este estilo y que, pues, yo apenas en esta, que es la primera película completa de ella, se siente mucho esa sensibilidad que ella tiene hacia esta forma de hacer cine. Y me parece, es una experiencia muy padre. Justamente es una película contemplativa, pero que te recompensa si tú te quedas en este estado meditativo de prestar atención, de no estar esperando una progresión dramática en cada escena, sino simplemente de ver lo que te está presentando el cineasta, su editora. Yo al documental le daría un 9 de 10. Bueno, muchas gracias por ver este vlog, que fue del domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cabe decir, día muy importante. Entonces, vi estas tres películas y, bueno, espero me acompañen en un próximo video donde voy a seguir hablando de más películas que ve en el Fikunan, que me emociona mucho ver. Y espero también verlos en más videos de Cinema Critic. Hasta la próxima.